¡Hola Darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Helsi y hoy les traigo un ¡Story Time! En donde vivo hay mucho bosque y de hecho en donde termina mi casa ya no hay más casas, hay puro bosque. Y cuando nos mudamos aquí no había barda, entonces podían entrar animales, personas, todo mundo. Y en tres ocasiones entraron osos. Y hoy les voy a contar cómo estuvo eso. Pero antes de todo esto, vamos a regresar a años antes que mi mamá nos dijo, oigan, si algún día salen osos, no se metan a sus cuartos porque puede tirar la puerta de ahí, puede tirar la puerta de madera de sus cuartos y si entran al closet y van hasta arriba, puede tirar la puerta y escalar. Entonces, si algún día entran osos o ven osos en el jardín, se van corriendo por la lavandería y se salen, está la puerta en metal, la cierran y se salen corriendo a la calle y corren y corren y corren. Y en ese entonces no había salido ningún oso, nada, en Monterrey. Y pues fue así como que ¡Ay sí mamá! O sea, ¿a qué horas va a salir un oso en el jardín? Y luego, años después, empiezan a salir osos en Chipinque, en casas, en colonias, y ya era como que wow, hasta que nos tocó aquí. Y creo que la primera vez fue a un solo oso, pero eso no tomé fotos ni nada, lo que sí es que siempre era por las fechas del Día del Padre. Y luego otro día, bueno otro año más bien, mi papá estaba afuera en el jardín y en el segurita ejercicio, ¿qué pasa? Entonces yo salo y me dice, hay un oso ahí. Y era un oso como del tamaño de un pastor alemán y estaba todo flaquito, pobrecito. Y aparte pues en julio hace calor, entonces tenía sed el pobre osito. Y mi papá me dice, rápido, corre a la cocina y trae algo de comer y trae una cubeta con agua. Y lo que todos te dicen, lo primero que te dicen es, si ves un oso, aléjate, no le des agua, no le des comida. Pero como era un oso chiquito, y se había todo asustado, ya le pusimos agua y se acercó. Estaba mi papá grabando, yo me empiezo a acercar y él va casi casi así que, a ver, y grabando. Y pues ya, tomó agua el osito, le dimos creo que fruta y luego se fue. Aquí les dejo el video deseoso grabado y editado por mi papá. 15 de junio, día del padre. Nos topamos con esta sorpresa aquí dentro de la casa. Tráete, tráete algo para darle agua. Rápido, saca una cubeta. Increíble. Parece ser un oso cachorro. Un ocesno. Y después, en otro año, estaba trabajando y me escribe mi mamá, creo, de que hay unos osos, hay una osa con su osito bebé. Entonces ya llego a mi casa y estaba, o sea, en mi jardín hay unos árboles así gigantescos hasta arriba súper altos. Y estaba la osa con su osito bebé bien lindo. Total que el perro que tenemos empieza a ladrar y yo así de que, cállate, o sea, si se le ponen enfrente al perro, no puedo hacer nada y lo va a matar o no sé. Entonces empieza a ladrar y ladrar y así de que... Se asusta la osa y el osito y empiezan a atrapar los árboles como balú. Hubo un momento en que estaban así dormidos con el brazo colgando así, me imaginé, el libro de la selva 100%. Lo siento. Y seguía ladrando rosco, entonces la osa no sé si se cayó o si fue adrede, pero empieza así a bajar bien rápido y así como que... y me empecé a acercar a mi casa por si venía la osa corriendo hacia mí. Ya me sentí así como en National Geographic haciendo Zoom y todo. Dije, super furio, o sea, le voy a poder mandar al National Geographic y todo. Obviamente no a la cámara estaba de que... Entonces, bueno, en ese entonces era nueva, pero no tenía tanta calidad. Y en total, le hablamos a las personas que se encargan de eso y ya vinieron y pusieron una jaula. Yo ya me tuve que ir, o sea, nada más grabé tantito, los vi y me fui, porque tenía que regresar a mi trabajo. Pero pusieron una jaula, que es como un submarino, pero es una jaula, y la pusieron comida adentro. Entonces, la mamá solita bajó y se metió y se cierra. Y el osito bebé estaba arriba todo asustadito. Y le dispararon para sedarlo y pusieron una red. Entonces ya cayó el osito en la red. Él es de la Federación. Él cuida que en realidad se hagan las cosas bien, o sea, porque luego no digan nada. No, es que el gobierno del Estado, es que... Entonces es parte del procedimiento. Se supone que ya tenemos un protocolo. Ah, ok. Cuando lo primero es espantarlos. Ok. Se va a caer desde arriba. No, pero no les pasa nada. No, no, pues son como los niños, dule. Digo, la segunda parte del protocolo, después de que no se van, es los pescas. ¡Los Catherine! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! Digo, la segunda parte del coro, hacer una guapa mía, ¡Los vecinos! Ya se está. Ya se está durmiendo, ya se está durmiendo, ya se está durmiendo, ya se está durmiendo una manita. Excelente. Baja en el kennel. Y él sí quería ver eso. Y viene bien dormido. Qué bonito está, eh. Ahí está por un lado. Parece peluche. ¿Ya está dormido? No, pues va con los ojos abiertos, ¿no? Sí, va con los ojos abiertos. Y se los llevaron a los dos para dejarlos en un lugar en donde podían vivir. No se los llevaron a un circo, ni a un zoológico, ni a nada de eso. Cualquier cantidad de experiencia. Ah, ya me acordé, antes se hubo otra osa con más de un bebé y se metieron al alberca inflable que tenemos. Darlings, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este story time. Si sí, no se los olvidé de ponerle manita arriba y suscribirse aquí. Y yo los veo en mi próximo video. Byeeee.